Música Esto es Lilith en CDN Música Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a este su programa Lilith en CDN, la casa de todos Y este martes, caramba, que emocionados estamos Porque estamos celebrando un aniversario, la peseta 25 aniversarios de una revista que es emblemática en nuestro país Por su credibilidad, por su trayectoria Y por su sello verdaderamente de calidad y respetabilidad Como lo es en efecto su editor en jefe, su fundadora y única dueña Quien está con nosotros hoy para una entrevista muy especial Patricia de Moya de Revista Mercado con nosotros Bienvenida Patricia Buenas noches, buenas noches De verdad que emoción que siento de tenerte aquí Yo sé que tú lo sabes Porque es mucho el cariño Y he seguido tu trayectoria de ser Que he tenido esa oportunidad Y verdaderamente que eres un mujerón Patricia, que ejecutiva, que mujer de negocios Que orgullo, bienvenida Muchas gracias, muchas gracias Muy agradecida con la invitación Y feliz de estar aquí apoyando tu programa Y tu nuevo proyecto de vida Así es Es un proyecto de vida Porque tú que sabes de medios Y yo que te he visto Patricia Hasta largas horas de la noche metida en esa sala de edición Sacando revistas y metiéndote en un mundo tan demandante Como es el mundo de la edición Sé que tú conoces un poco lo que es esto Y eso que no es lo mismo Estamos cerca pero no llegamos ahí Qué bueno celebrar el 25 aniversario de mercado Y de verdad tú dices Bueno, 25 años Tú estás joven todavía Eres una mujer que empezó temprano Pero cuando te ves Patricia Y calculas que son 25 años que ha pasado ¿Qué piensas? Bueno, en realidad Prácticamente uno no sabe ni qué pensar El tiempo ha pasado de una manera vertiginosa Me he dado cuenta cuando estamos haciendo Cuando empezamos a hacer toda la edición De la trayectoria de lo que había sido estos 25 años Y me pregunto Pero ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto trabajo? Pero en realidad siempre el trabajo del periodismo De negocios, del periodismo objetivo Fue rodando como parte del ADN De lo que era mi persona De lo que era el equipo Y de lo que sigue siendo los que todavía están conmigo ¿Y de tu familia también? Sí, ya en la familia en realidad somos un equipo Mi esposo, con los niños, ya las nietas Pues es parte ya integral De lo que es la vida cotidiana Hablar de las revistas, de los negocios De todo ese mundo Que gira alrededor de lo que pasa en el país Y tú sabes que hemos preparado para ti Un pequeño reportaje audiovisual Que quiero compartir Sobre esa trayectoria Y todas esas dotes que tenga Lana Vamos a compartirlo con la audiencia Y volvemos porque tengo muchas preguntas Para Patricia de Moya Y usted emprendedor, atento Que le vamos a sacar a esta gran mujer Información de cómo poder soñar con un negocio Llevarlo a cabo Y sobre todo mantenerlo en el tiempo Que es un gran reto Patricia de Moya es la editora en jefe Y presidente de Mercado Media Network Uno de los grupos editoriales líderes En República Dominicana Desde hace justo 25 años Hija del periodista Pedro Fernández Pace Uno de los fundadores de la revista Ahora Patricia de Moya dio sus primeros pasos profesionales En la multinacional Colgate-Palmolive Mientras realizaba sus estudios de mercadeo En la Universidad Pedro Enrique Sureña En Santo Domingo Al terminar la carrera Se trasladó al St. Michael College de Vermont En Estados Unidos Y a su regreso al país Comenzó a trabajar en la agencia de publicidad John and Ruby Candamaris Desde la fundación de Mercado en 1993 Se dedicó íntegramente a la labor editorial Ocupando actualmente el puesto de editor en jefe Además de ser su única propietaria La edición especial de Revista Mercado De Mujeres de Poder y Éxito Empezó a finales del año 2000 Con una sola entrevista en la publicación Y a través de todos estos años Se ha convertido por mucho En la concentración de una comunidad De mujeres líderes en nuestro país En este tiempo Revista Mercado Ha ofrecido a sus lectores Contenidos de primera línea Reuniendo en sus páginas A las figuras más importantes Del mercado de los negocios Con la más alta incidencia A nivel local e internacional Expandiendo los horizontes Llega a firmar acuerdos Con grandes cadenas de noticias Del ámbito de negocios Como CNN Expansions Y Bloomberg Además también la revista Hola de España Hoy recibimos en Lilith en CDN A Patricia de Moya Y celebramos junto a ella El 25 aniversario de la revista Mercado Enhorabuena Patricia Y hay que repetirlo Enhorabuena Patricia Porque en un momento tan difícil Para el negocio de los medios Y donde la publicidad cada vez Se contrae más Y se hace más selectiva Desde el punto de vista De lo que los anunciantes deciden Mantener un medio Que por demás es impreso 25 años Y ser un medio de verdad obligatorio Y un referéndum de calidad Para cualquiera que esté en tus páginas Es un logro grande Sí, la verdad que nos sentimos muy orgullosos Tanto yo como mi equipo Trabajamos incansablemente En lograr nuestros objetivos Nuestro objetivo como te dije Es traer un contenido de calidad Con estándares internacionales Que nos permitan estar Dentro de todo lo que son Los diferentes sectores de negocios Esto con la revista Madre Que es revista Mercado Tú sabes que en realidad La empresa se llama Mercado Media Network Y nosotros con Mercado Nos hemos posicionado Dentro del mundo de los negocios Pero ya la empresa A través del tiempo Ha generado otros nichos Donde nosotros A través de las franquicias Que tenemos internacionales Que son editoriales Pues hemos podido Desarrollar la revista Market Brief Asociados con Bloomberg Que ha hecho todo lo que tiene que ver Con la comunidad de las finanzas Que es un mundo muy específico Incipiente Apenas hace dos o tres años Pero al tener ya un medio de comunicación Que pueda unirlos En lo que son sus análisis En lo que son sus protagonistas Pues estamos haciendo opininos Ahí que ha sido una contraparte Muy bueno para lo que es los negocios Y un complemento Porque obviamente las finanzas Y los negocios Sí, sí Así mismo tenemos Como empresa Pues tenemos una revista De tecnología Dirigida específicamente A la tecnología Tenemos una revista De medicina Que se llama MediHealth Que son revistas secundarias Que salen cada dos meses Y especializadas Porque así hacemos ediciones especiales De construcción La última que hicimos Fue de la agropecuaria Entonces eso ha permitido Que la marca Pueda ya trascender Y posicionarse De una manera muy fuerte Por el rango El espectro Que abarca Que cubre En todos los sectores de negocio Y tú sabes que algo Que a mí me parece emblemático Interesantísimo Es que cuando ustedes Hacen la selección De las empresas más reconocidas Por diferentes categorías Es un orgullo tan grande Para la empresa reconocida Que incluso se hacen Publicaciones en prensa Diciendo Fuimos reconocidos por mercado O sea Fíjate el nivel De credibilidad De un reconocimiento Es muy fuerte Porque ya ese estudio Que en realidad Es un ranking Que se hace De una manera Muy Muy Analítica Se contrata Se contrata A una empresa Que tiene ya Muchos años Llevando todo Lo que tiene que ser La parte De la investigación De mercado Y se hace De una manera Cualitativa Cuantitativa Pues genera Mucha demanda Dentro de los Dentro de los clientes Dentro del sector Del negocio Es tan interesante Que tu empresa Sea medida Sobre ocho variables Que es lo que cubre El estudio Para ser admirado Eso es un top of mind De tu empresa De tu marca Y como incide La responsabilidad social Lo que es la calidad Gerencial Lo que es La fortaleza Financiera Tiene ocho variables Muy interesantes Y buenos indicadores Verdaderamente Que hacen que Pues casi todas Las empresas Se sientan Con un gran orgullo De participar Y de estar En los primeros puestos De ese ranking Y cuando salen Los puestos Lo más interesante Es que la gente Sabe que ese ranking Es un ranking serio Merecido Es un referente Claro Es un referente Y le da mucha fortaleza De eso De hecho Eso se está Se estila mucho La importancia Del reconocimiento De tu marca Y como debes manejarlo O sea La importancia De como tu manejas Las empresas Pues va de acuerdo A como tu Lo implicas Inclusive Dentro de lo que es Tu mismo personal En la parte laboral En lo que es El servicio Abarca muchas cosas Así mismo Tenemos mejores Empresas para trabajar Donde también Se hace un estudio Donde también Se miden De una manera Formal Las métricas Que hacen Que tu empresa Pueda ser valorada Por ser la mejor Empresa para trabajar Esos son dos rankings Muy fuertes Dentro de lo que son Nuestras ediciones especiales Muy reconocidos A nivel masivo Y al mismo tiempo Los grandes empresarios Que reciben estos galardones Pues se sienten muy honrados De compartirlo Es un valor muy específico Y sus equipos Por ejemplo Mejores Empresas para Trabajar Va directamente A cubrir Lo que son Los equipos De gestión humana La gestión humana Es la columna vertebral De tu empresa Entonces Están todos Muy preocupados Por salir En el estudio Por poder compartir Es una información Muy confidencial Eventualmente Pero tenemos Tenemos ya La confianza De todos Estos equipos De gestión humana De las empresas Que les gusta Participar Y les gusta Pues compartir Con un evento Todo lo que Todo lo que acontece En la revista Ya Y la que ha sido Siempre un clásico Que es la de 50 mujeres de poder Y éxito Claro Que prácticamente Nos sentimos Sumamente Orgullosos Y sorprendidos A la vez Porque Tiene 15 años Esa edición De nuestros 25 años Ya esa tiene 15 Y como yo decía En el video Pues empezamos Apenas Con una sola edición Con una sola entrevista Que fue cuando tuvimos A Doña Damaris Y después Ya empezamos A hacerlo Que era tu jefa Era mi mentora Tu mentora también Mi rol La verdad Que esos 15 años Que estuve allá Me pude desarrollar De una manera Integral En todo lo que era El servicio A la publicidad El cliente La creatividad La verdad Que fue una Bellísima experiencia Que marcó Marcó mucho En realidad Lo que es el proyecto Eso te iba a decir De creatividad Quiero hablar Porque cuando hablamos De mercado Patricia A pesar de ser Un producto editorial Serio En el sentido De que es un producto Dirigido a la empresa A los ambientes de negocio Las nuevas estrategias Que se toman en cuenta Sobre todo De marketing Que es un área Que tú dominas Muy bien Sin embargo El componente Creatividad O sea La innovación constante De ese tipo de ideas Como las 50 mujeres Como The best of the art Y una serie De costumas Mantienen a ustedes vivos Sí, sí, sí Por eso Ahora te quería comentar El hecho Del print Y el impreso Que tú sabes Que a nivel mundial Pues tiene ese problema De que dicen Que están bajando Que los clientes No lo están apoyando Las redes Han asustado A todo el mundo Sí, pero no es así No es así Yo lo comparto Creo mucho En la lectura De una revista especializada Porque no necesariamente Tú tienes que llegar A todo el mundo Tú tienes que llegar A los que son A los que te interesan A los que son Los decision makers O sea No es lo mismo Llegar a 100 mil personas Que tú llegar A 20 mil Que son las que van A tomar las decisiones Claro Entonces esas son Las importantes Y esas son A las que Mis clientes Quieren llegar Y donde ustedes Se han enfocado En todo aspecto Y donde nos hemos enfocado Por eso la fortaleza De la marca Porque tanto A nivel de suscriptores Como a nivel De los anunciantes Como a nivel De las entrevistas Que tenemos en mercado Todos circundan En ese mismo ambiente Empresarial Está muy enfocado Es un ecosistema Un ecosistema Es un ecosistema Donde se mueven Pues todas las áreas De negocio Y lo hemos podido Podemos Hemos podido ir innovando Porque nos hemos dado cuenta Que finalmente Todos convergen Todo es negocio Finalmente Un profesional Que se está formando En la universidad Se está formando Para ser un ejecutivo Para introducirse En el mundo laboral Y por eso Nuestro taller secundario Son esos muchachos Estudiantes De términos Jóvenes Que ya van creando Pues esa afiliación A la marca Porque la lectura De una revista De negocios Es una lectura Reposada Nosotros no somos Prensa Que vamos con la actualidad Que queremos Que todo se sepa Si hay noticias Que impactan Que definitivamente Hay que darle Un análisis Un análisis Que se hace Desde el punto De vista De los economistas Que trabajan Conmigo Pero no vamos No vamos detrás De la actualidad No están en el escándalo Sino en la edificación Si bueno Como en el breaking news Lo cubrimos Lo cubrimos Más o menos Con nuestra página Web Que tenemos Pero ya la revista Va a la entrevista Al empresario A los casos De éxito Todo lo que tiene Que ser ya Más reposado Que se busca mucho Las revistas Aspiracional Todos los targets Ya no hay targets Ya todo el mundo Te puede leer Todo el mundo Está interesado en todo Y todo el mundo Quiere saber de negocios Sobre todo los jóvenes Nos pasa mucho Con Medihel La revista de salud Que es salud Pero es medicina Es Medihel Porque cada vez más Más gente Quiere saber Sobre la salud Entonces la salud Ya es algo cotidiano Ya es algo Que tú Desde que te levantas Pues quieres saber Qué comer O qué medicina tomarte O qué ejercicio hacer Y es trendy Desde el punto de vista Que la gente Ahora está más consciente Que nunca De considerarla De la importancia El manejo De tus relaciones En los negocios Fíjate Patisa Que tú eres una mujer Respetada Conectada Con muchas relaciones Ha sido un factor Clave Para que la revista Mercado surja Y se mantenga Ese apoyo De todo ese empresariado Y esa conexión Que en tu caso Por ser amiga De muchos Pudiste tener Sí Bueno La verdad es que Siempre He gozado De poder generar Esa química Con los empresarios Desde que empecé Hace 25 años Pues tuve el apoyo De todos estos señores Que en aquella época Le corrían a los periodistas Y desde Young and Lubican También ya tú tenías Tus relaciones Ya es cierto Ya con todas las cuentas Que manejé allá Que tenía una cartera De cuentas VIP Donde doña Damaris Pudo generar Lo mejor De la época Y todavía Lo mantienen Sus hijos Pues Ya yo venía Con esa Con esa Pequeña relación No como periodista Sino en realidad Como A nivel social De servicio Que daba allá Y la verdad Que ha sido Muy gratificante El apoyo Que Estos señores Que ya Yo los encontré En una primera generación De negocios Y que ya están Pasando por una segunda Claro O ya están Prácticamente A veces En una tercera Pues Ha ido con el tiempo Pues Creándose Esa Fidelidad A lo que Implica Revista Mercado Dentro de De todos Los diferentes Departamentos De sus De sus negocios O sea Que esa relación Te ayudó Para que haya Esa confianza Que luego Se va expandiendo Quizás En boca a boca Mira Se generó Porque siempre Ha habido Un periodismo Objetivo Era una entrevista Persuasiva Que Que no invadía O sea Los empresarios En aquella época Hace 25 años Quien los entrevistaban Y todo Tú sabes Era ese periodismo Diferente De prensa Que siempre Está buscando Otra cosa No mala Pero era otro tipo Buscando la noticia En este caso Era otro tipo De periodismo El pensamiento Estratégico Sí Mercado fue Generando la confianza De ellos Para dejarse Entrevistar Fotografiar Yo le he hecho Ya tú sabes Unos behind the scenes Y la verdad Que todos Se prestan Muy contentos Porque se ha generado Confianza En esa entrevista Que finalmente Queda como debe ser Y con el tiempo Me imagino Que es más fácil Ya corres Solo Quizás al principio Era más difícil Conseguir la gente Que ahora Sí La verdad Que los primeros Cinco años Uno ve La revista O la lee La ojea Y La verdad No me puedo quejar Desde el principio Tuve a los grandes titanes De la industria Los grandes titanes Que estaban manejando Las grandes empresas Y siempre Tuve su confianza La verdad No tuve que generarla Siempre Siempre Fueron muy amables Conmigo Tuviste esa ventaja Ese golpe de suerte Tuve esa oportunidad Esa oportunidad Cuando hablamos De esos titanes Hablamos de revista Mercado Y hablamos de ti Yo digo Bueno Pero ya ella es una titana También Porque ya tú tienes Un negocio Un negocio exitoso Patricia En un ambiente editorial Impreso Que vamos a volver a retomar Que es un negocio Que se considera deficitario Porque muy poca gente Ha logrado que sea rentable Por eso se considera En muchos aspectos Deficitarios Sin embargo En tu caso Tú has tenido El manejo perfecto La estrategia perfecta ¿Aprendiste de ellos? De esos titanes Que entrevistaste Bueno Bueno En realidad Tú sabes Que no eran titanes De mi área No Era otro tipo De negocio Pero sí Estoy Constantemente Actualizada De lo que son Las tendencias En el mundo editorial Estoy muy Muy compenetrada Con lo que está pasando En el mundo editorial Y O sea El print Vive Vive mucho Es todo Como tú lo quieras Manejar Como lo quieras llevar Y siempre estamos Sorprendiendo A los clientes A los lectores Inclusive Ahora la novedad Es que estamos Con papel ecológico O sea Le cambiamos el papel O sea Para ir con las tendencias Con las tendencias De conservación Del medio ambiente Internacionales Así mismo es Y entonces eso Más que bien Rompe con lo tradicional Esa lectura tradicional Y entonces mercado Pues llega Siempre con una sorpresa nueva La innovación Ha sido la clave La innovación Ha sido la clave Para Revista Mercado Nos vamos a una pausa Y volvemos de inmediato Con más de esta entrevista Entraremos en un lado Más humano y personal De esta gran mujer Que tenemos hoy aquí En Lilith En CDN Patricia de Moya Celebrando con nosotros El 25 aniversario De Revista Mercado